Otro tema, un tema que afecta por supuesto a todas las mujeres en algún minuto de la vida, es la menopausia. ¿Qué es la menopausia? Hay ciertos mitos que vienen muchos bochonos, que se pasan muy mal. ¿Es mito o es realidad? Lo comentamos acá con el Dr. Mauro Parra después de la nota. La menopausia es un hecho natural que ocurre normalmente entre los 45 y 55 años de edad. Una vez que la menopausia se completa, denominada posmenopausia, y usted no ha tenido el periodo por un año, ya no tiene riesgo de quedar en embarazo. Una disminución gradual de los niveles generalmente permite que el cuerpo se ajuste lentamente a los cambios hormonales. Los sofocos y sudores son peores durante los primeros 1 a 2 años después del último periodo. Los síntomas de menopausia pueden durar 5 años o más. Los niveles de estrógeno pueden bajar repentinamente después de algunos tratamientos médicos, como se ve cuando se extirpan los ovarios quirúrgicamente, llamada menopausia quirúrgica. Muchas mujeres tienen calores súbitos durante la etapa de la menopausia. Estos podrían estar relacionados a cambios en los niveles de estrógeno. Los calores súbitos podrían durar unos cuantos años después de la menopausia. Un calor súbito es una sensación repentina de calor en la parte superior de todo su cuerpo. Para entender más de una situación a la que todas las mujeres deben enfrentarse, con nosotros, nuestro ginecólogo obstetra, Mauro Parra. Hola, Mauro, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Mauro? Doctor, preguntaban acá, ¿climateria y menopausia es lo mismo? No, porque menopausia es, por definición, el cese de la menstruación, que es un momento que tiene que pasar un año sin que la mujer tenga menstruación. Y climateria es un periodo, un periodo que comienza antes, que se presente la menopausia y que persiste después de la menopausia. Entonces es un periodo climaterio versus menopausia, que es un momento específico en la vida de la mujer, que es una edad. ¿Tiene que ver solamente, perdón, con el término de la menstruación o tiene que ver con un cambio psicológico que también le ocurra a la mujer? Claro, o sea, el término de la menstruación va o es secundario a una alteración hormonal. Es producto de que los ovarios dejan de producir óvulos. Se altera todo un proceso que tiene que ver con la producción de hormonas. Y obviamente que esa producción de hormonas hace que la mujer tenga una serie de cambios en su calidad de vida. Los bochornos que se comentaban que este calor súbito, la sudoración, la alteración en el dormir, incluso depresión, alteraciones de la vida sexual, etc. O sea, la mujer obviamente tiene una serie de cambios y además cambios asociados con alteraciones de enfermedades propias de la mujer en la medida que envejece, como son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, etc. Entonces obviamente que todo ese proceso, el ginecólogo médico es dedicado al proceso de la alteración de la menopausia y el climaterio debiesen hacerse cargo. ¿La llegada a la menopausia es abrupta? ¿Es una menstruación que no llega y se corta para siempre? ¿O tiene un proceso que las mujeres pueden ir detectando que viene la menopausia? Claro, es un proceso. Normalmente la menopausia naturalmente se produce entre los 46 y 56, 55 años. Por lo tanto, antes de los 46 años la mujer va a empezar a tener síntomas y signos que habitualmente se manifiestan con alteraciones de la menstruación y aparición ya de algunos de estos signos, como el bochón, etc. Pero antes de los 46 años empiezan a aparecer signos sugerentes. Especialmente lo que más llama la atención es la alteración de la menstruación, que ya no es cíclica, ya no llega una vez al mes, sino que a veces dos veces por mes o cada dos o tres meses, etc. Se va alterando. Doctor, ¿esto genera algún dolor, por ejemplo? No. O sea, los dolores más bien van de la mano o más bien con este tipo de alteraciones. Lo que más consulta a la mujer y lo que más le llama la atención son los bochornos. Eso es la principal consulta de las mujeres que consultan, porque no la mayoría de las mujeres consultan por la menopausia. Hay forma de, ya que la medicina avanza tanto, de evitar los bochornos o disminuirlos un poco, porque hay mujeres que le afectan el trabajo, o sea, no sé, hay mujeres que trabajan todo el día, secretaria o en una tienda y pesan los bochornos y realmente es muy incómodo. ¿Se puede tomar algo o la verdad es que no hay nada que hacer? Claro, hoy día lo que más se preconiza, lo que más se ha utilizado, que fue en algún momento de la medicina o la historia de la medicina unos años atrás, fue muy común, es dar la terapia a reemplazo hormonal. O sea, tú tratas de reemplazar lo que está deficiente, que son los estrógenos y la progesterona. Entonces eso es lo que se tiende a hacer con esta terapia a reemplazo hormonal, que son estas mismas hormonas pero artificiales, que se comienzan a dar cuando la paciente empieza a presentar estos síntomas. ¿Y se dan para siempre o después se van disminuyendo? O sea, donde más se recomienda y especialmente se recomienda es cuando la mujer tiene los síntomas, se consulta por estos síntomas y especialmente entre los 49 y 59 años. Ese es el mejor pedido para hacer este tipo de tratamiento, porque obviamente este tipo de tratamiento tiene beneficios y también riesgos. Y los riesgos van de la mano que se asocia el tipo de tratamiento con la aparición de cánceres en la mama o en el endómetro, que es la capa interna del útero. ¿Por el hecho de tomar esta hormona? Claro, claro. Por el hecho que se puede tomar esta hormona. Por lo tanto, la mujer que toma hormonas tiene que estar en constantes controles para ir chequeando a través de mamografías o evaluaciones ecográficas o evaluaciones de los síntomas de la paciente a ver cuáles son los riesgos. Pero los grandes beneficios es que mejora su calidad de vida y también aporta en cierta medida a disminuir los problemas cardiovasculares, que son problemas de hipertensión, infartos o problemas de otro tipo también que van a ir mejorando a la medida que esta paciente consuma este tipo de medicamento por este periodo, que son más o menos 10 años. Doctor, ¿es un mito o no es un mito que se inhibe el apetito sexual en las mujeres? Obviamente. ¿O disminuye la actividad sexual? Claro, ese es el gran déficit, porque el déficit de los estrógenos lleva a que la mujer tenga alteraciones en su aparato genital, especialmente en la vagina, que se produce sequedad. Y obviamente que eso hace que la mujer tenga menos predisposición... ¿Pero con la hormona eso se suple? Claro, con el suplemento hormonal, ya sea oral o local, uno va a poder también suplir este déficit que se le está produciendo a la mujer y la mujer va a mejorar su calidad de vida. Doctor, ¿hay mujeres que no van a tener bochornos, que pueden tener una menopausia, que llegue sin estos síntomas? Obviamente, obviamente. Y por eso que la consulta de menopausia o mujer que consulte por esto no es la gran mayoría de las mujeres, sino que más o menos como el 40% de las mujeres van a consultar. Habrán otras mujeres que pasen este periodo sin ninguna dificultad, pero todas ellas van a tener toda esta sintomatología asociada con la cirugía vaginal, etc. Entonces, de alguna u otra forma, la mujer se va a ir dando cuenta que su organismo está cambiando, producto de que las hormonas desaparecieron. Vamos a preguntar de Twitter, pero una cosita, ¿se sube de peso? ¿Se sube de peso con la menopausia? Yo diría que ese también puede ser parte de un mito, ¿no? Normalmente, obviamente, que la actividad física va cambiando en la medida que van aumentando los años, y eso se va asociando también con este sedentarismo, y creo que eso se asocia más con el aumento de peso que el hecho de que solamente disminuya las hormonas. Sí, doctor. Hay varias dudas, varias preguntas de la gente. Por ejemplo, Margarita Ortiz pregunta, ¿no recomienda usted ir a un psicólogo en la etapa de la menopausia? O sea, obviamente, si la paciente tiene algún cuadro que se asocia con la menopausia, que es la depresión, asociada con este cuadro menopáusico, obviamente que junto con recibir algún tipo de terapia por el ginecólogo, debiese también tener algún grado de control o de conversación con un psicólogo o psiquiatra. Cristina de Curicó dice, ¿es verdad, doctor, que hay que evitar alimentos irritantes como el alcohol, el café, las salsas y el exceso de grasas y azúcares? Obviamente, porque todo ese tipo de cosas no solamente es un problema relacionado con la menopausia, sino que también es un problema relacionado con la vida, ¿no? Hay que tratar de tener una buena calidad de vida y la buena calidad de vida significa evitar. Pero en esa etapa, ella a lo mejor se refiere que en esa etapa, si no está más la moleste. Obviamente, porque en esa etapa empiezan a aumentar más, hay muchos más riesgos asociados con este tipo de cosas, como la hipertensión, accidentes vasculares, el infarto de algodón, miocardio, diabetes. Obviamente que ese tipo de cosas tú las tienes que evitar sí o sí y en especial en esta etapa de la vida. Sí, doctor, ¿hay menopausias adelantadas? Por ejemplo, mujeres de treinta y tantos años, ¿pasa? Claro, es la menopausia precoz, que se conoce, que se produce antes de los cuarenta años. ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos, obviamente, que también la paciente tiene que recibir esta terapia. Lo que pasa es que la mujer nace con un número específico de óvulos, a diferencia del hombre, que lo va generando periódicamente. Entonces, la mujer nace con ese número de óvulos y una vez que se termina el número de óvulos, llega la menopausia. Y habrá mujeres que tienen menos óvulos que otras y, por lo tanto, ese tipo de mujeres van a tener una menopausia precoz. O sea, eso quiere decir que ya no pueden generar automáticamente, o treinta y tantos años dejan de poder generar hijos. Justamente. ¿Pero antes de esa edad, muy difícil? Porque, por ejemplo, acá Katherine dice, tengo 20 años y no me llega desde junio del año pasado. ¿Puede ser que se adelantó la menopausia? No, o sea, normalmente estamos hablando de menopausia cercana a los cuarenta años. Treinta y cinco años en adelante podría llegar una menopausia precoz. Habitualmente, cuando la menstruación no llega en una mujer joven como ella, lo primero que uno tiene que pensar es embarazo y después empezar a buscar otras cosas. Oiga, Claudia dice, ¿es verdad que hay que fortalecer los huesos con ejercicios como pilates y tomar suplementos de vitamina D, K y magnesio? O sea, me parece correcto porque obviamente el ejercicio es lo fundamental que hace, ayuda, digamos, a que no haya una osteoporosis, que es otra de las complicaciones que tienen las mujeres con menopausia por el déficit de los estrógenos, se produce osteoporosis, que es el déficit de calcio en los huesos, obviamente que esas mujeres están predispuestas a tener fracturas. Y el ejercicio, vitamina D, calcio, etcétera, son las formas de combatir ello. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Que le vaya muy bien. Otro tema.